Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Infancias Vivas, donde nos gusta mostrar las actividades que realizan los chicos y chicas de distintos lugares de Mendoza. Yo soy Mara y hoy nos acompañan chicos de La Poderosa, que hoy se van a presentar. Bueno, ahora comencemos con el programa. Bueno, ahora les invito a que veamos la actividad que realizan todos los chicos y chicas todas las semanas en la zona de Bermejo de Guaymayem. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vimos que linda la actividad que hacen los chicos. Ellos hacen fútbol y ahora nos van a ir diciendo qué es lo que más le gusta hacer hay fútbol ahí. A nosotros me gusta jugar en las pelotas. ¿Qué días y cuándo van a ir a entrenar? Lunes y miércoles. ¿Cómo se van a ir a entrenar? Nos vamos caminando. ¿Y dónde entrenan? ¿En dónde van? En el chazo de rame y tu amor es amistoso. El cuerpo y yo me ponen las otras actividades que me ponen. ¡Es un tanto! La poderosa 1-2-1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que es la ruleta de los derechos. Bueno, ahora vamos a girar esta ruleta, que cada color es un derecho de los niños. ¿La quiere girar? Toca el color rojo, y el color rojo es el derecho de hacer deporte, jugar y disfrutar de un ambiente sano. Ahora chicos, ¿ustedes piensan que este derecho se cumple ahí donde van a entrenar? Sí. 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 ¿Y por qué? Sí. 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 Bueno, espero que hayan disfrutado ya este programa. Nosotros nos despedimos, pero los esperamos para el próximo programa acá en Giramundo TV, Canal 34. Pueden ver nuestras redes sociales y también si quieren ver este programa de vuelta lo pueden encontrar en nuestro YouTube que es Giramundo TV comunitaria. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!